Más de 20 internos del penal de San Ignacio en Cajamarca han vencido del COVID-19. Ellos han recibido tratamiento médico y han cumplido su periodo de aislamiento tras dar positivos a esta enfermedad. El INPE ha remarcado que la oportuna prevención o intervención de los especialistas de la salud ha permitido la adecuada atención de cada recluso, evitando su evacuación a un hospital. Aseguraron que vienen aplicando los protocolos sanitarios en coordinación con la Gerencia Regional de Salud de la Región.